Señor, yo quiero un fuerte aplauso para nuestro invitado y además también, el Jardín Botánico está cumpliendo 39 años, su director Ricardo García está con nosotros, felicidades de antemano. Gracias, gracias jóvenes, nuevamente por dar una oportunidad de entrar en contacto con los televidentes para hablar de este Jardín Botánico, ese gran pulmón de la ciudad de Santo Domingo, que ya tiene 39 años, estamos cumpliendo. Wow, Dios mío, 39 años y se ve súper joven. Con la familia dominicana. Sí, es que los jardines botánicos son como los buenos vinos, si son bien cuidados, a mayor tiempo, más interesantes y mejor. Y el Jardín Botánico nuestro pues está en ese camino. Y por eso estamos en esta semana celebrando varias actividades para conmemorar esta fecha especial. Por ejemplo, vamos a poner a circular nuestra revista científica, Moscozoa, ustedes tienen ahí un ejemplar. Esa revista tiene un gran valor científico y un reconocimiento tanto nacional como internacional. Entonces, cada año nosotros ponemos a circular un número y trae ahí los resultados de investigaciones que realizan nuestros científicos y también colaboradores internacionales. Pero además, en esta semana, también el domingo 16, vamos a estar abiertos al público de manera gratuita, libre de todo costo para que la familia dominicana puedan visitar el Jardín Botánico, caminar allí, interactuar con la naturaleza, sobre todo en un momento cuando hay tanto calor, el efecto de la sequía, pues el Jardín Botánico es un lugar excelente para disfrutar. Y disfrutar de la naturaleza. Claro, Ricardo. Y que se ha convertido en un punto siempre el Jardín Botánico para que la familia pueda compartir. Y vemos que cada día hay muchas más actividades muy importantes donde va una muy buena cantidad de personas. Así es. Fíjate, el jardín ha crecido muchísimo. Nosotros, recientemente, vamos a decir, inauguramos un mariposario que ha sido muy bien acogido por la población, la familia, los estudiantes van allí. Pero además, recuerden, el sendero para personas con cierta discapacidad. Y ahora estamos trabajando en la construcción de un gran sendero educativo taíno. Ese sendero educativo taíno con apoyo del sector privado, sobre todo marítima dominicana, va a ser uno de los espacios importantes de la ciudad de Santo Domingo. Porque allí podrán observar y aprender sobre la evolución de lo que ha sido la utilidad de la flora dominicana. Desde la planta que usaban los taínos como medicina, mágico-religioso, comestible, madera, hasta esos cultivos y frutales que llegaron con los europeos. Es decir, la caña de azúcar, el cacao, que aunque es americano, pues llega después del descubrimiento también. Es decir, va a ser un espacio interesantísimo. En eso estamos trabajando. Y por supuesto, no se quedan las orquídeas. Y las orquídeas que cada año, a inicio de año, finales de febrero, marzo, hacemos este festival anual de orquídeas. Pero fíjate, quiero destacar una actividad dentro de este aniversario y es que vamos a ir a hacer una jornada de reforestación en la provincia de La Vega. Y es como una forma del jardín aportar al medio ambiente, pero también de llamar la atención sobre la responsabilidad que tenemos los dominicanos de aumentar la cubierta boscosa, de aumentar el verde, de que ustedes de su casa pueden contribuir sembrando un arbusto, sembrando un árbol, sembrando varios árboles, participando en las jornadas de reforestación. Porque es una necesidad del planeta, pero sobre todo los dominicanos, aumentar el verde. Claro, bueno, hay que felicitarte y cada vez que viene este programa siempre te lo decimos, porque el Jardín Botánico definitivamente es un orgullo para toda la República Dominicana. Y de la mano contigo y con todo tu equipo están haciendo una excelente labor. Gracias, gracias. Y justamente para eso estamos. Hemos dedicado una vida al jardín. Mucha gente me dice, oye, ¿qué tiempo tiene ahí? Bastante tiempo. Ese es tuyo ya. De 39, 32 son tuyos. Así es, así es. O sea, que se ha visto todo en el Jardín Botánico. Así es, así es. Qué bien, de verdad que hay que felicitarte y qué bueno que en República Dominicana existan personas como tú, que hacen un trabajo de corazón, que se entregan 100%, tus huellas dentro de la sociedad, que es lo más importante. Porque hay mucha gente que corre pero que no deja una huella, ¿eh? Pero tus huellas están muy presentes en nuestra sociedad. Sí, fíjate, los jardines botánicos hoy son espacios que en todo el mundo están tomando una gran importancia. Y por eso el Jardín Botánico nuestro está ahora mismo empeñado también en apoyar un nuevo Jardín Botánico, que ya lo he dicho en otras ocasiones, en la ciudad de Santiago. El de Santiago, claro que sí. Aumentando los espacios verdes en los ciudades. Es una réplica del de acá de Santo Domingo. Más o menos una réplica con sus características particulares, por la característica ecológica de Santiago. Pero va a ser un nuevo espacio verde para esa ciudad. Qué bueno. Excelente, un súper abrazo. Gracias por estar con nosotros, felicitaciones. Y 39 años son 39 años. Y a caminar dentro del botánico. Claro que sí. Así es, así es, que es el club de caminantes, que la gente se incorpore, que disfrute ese espacio. Bueno, nos unimos a esta celebración del Jardín Botánico de Santo Domingo. Hacemos una pausa. Cuando retornemos estaremos hablando sobre el musical Gracias Don Bosco. Así que no nos cambien que hay muchas informaciones. Gracias Don Bosco.